...Jabugo, la cuna del Ibérico... ...una experiencia turística de sabor único e inconfundible... ...entre de esas que son reserva de la biosfera. Nuestra siguiente parada es la comarca de Níjar... ...una ruta que nos desvelará los encantos... ...de la parte menos conocida del Levante almeriense. También el actor Luis Varela nos hablará... ...de su rincón favorito de Andalucía... ...y nos detendremos en una de las joyas gastronómicas... ...de nuestra tierra, el aceite de oliva. Desde Huelva, el tren nos lleva por sugerentes paisajes... ...hasta Jabugo, capital del jamón de cerdo ibérico... ...que da nombre a la denominación de Origen Protegida... ...un lugar en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...rodeado de dehesas que son reserva de la biosfera. El hábitat idóneo de una raza milenaria... ...con un clima que reúne los requisitos necesarios... ...para dar ese punto perfecto... ...a este manjar irresistible... ...en nuestro viaje vamos a disfrutar plenamente de la naturaleza... ...y a conocer su extraordinaria gastronomía. El tren nos lleva hasta la estación de ferrocarril Jabugo Calaroza... ...en la aldea del Repilado. Es un hito fundamental en la historia de la comarca... ...porque su implantación, junto con la electricidad... ...facilitó el desarrollo de las industrias cárnicas. La línea ferroviaria Huelva-Zafra... ...construida por la compañía de Minas de Río Tinto... ...inició su andadura a finales del siglo XIX... ...con un trazado marcado desde entonces... ...por el transporte tanto de viajeros... ...como de mercancías. Gracias a ella, tuvieron salida y trascendencia... ...los productos de esta tierra eminentemente ganadera. Aquí nos esperan para comenzar nuestra particular ruta Pata Negra. A diez minutos en coche, en este picadero de Galaroza... ...empezamos una emocionante excursión a caballo hasta Jabugo. El sendero que va a Jabugo son sobre unos 5 kilómetros... ...y el camino es muy amplio... ...y nos da mucha seguridad para poder andar a caballo. Es peculiar porque vamos a encontrar sitios de caceros centenarios... ...que aparte de la gente recolectada de las castañas... ...también aprovechan para la comida de los cerdos. En el camino encontramos distintas explotaciones de cerdos... ...que mueven desde que nacen... ...o sea que ya son gorditos que van a matadero. Y vamos a ir buscando la ribera de Jabugo... ...vale, con una zona de bosque de galería... ...bastamente interesante... ...donde podemos ver alisos, olmos, chopos". Cabalgar por estos parajes que rodean Jabugo... ...y estar en contacto directo con los animales... ...es una de las experiencias más atractivas... ...para los amantes de la naturaleza... ...aunque hay otras opciones para recorrerlos. Nos apuntamos ahora a una visita guiada a pie por la dehesa... ...en la que una bióloga... ...nos explica las características de este ecosistema... ...donde se cría en libertad el cerdo ibérico. Adentrarse a la hora precisa... ...y con la luz adecuada... ...garantiza además... ...a los apasionados de la fotografía... ...unas instantáneas espectaculares. Durante la caminata admiramos los sonidos... ...y el esplendor de este bosque mediterráneo... ...ejemplo de armonía y desarrollo sostenible. Son extensiones con abundantes pastos... ...en las que predominan encinas, quejigos y alcornoques. De tal envergadura, en algunos casos... ...que no conseguimos abarcarlos entre varias personas. Su nutritivo y apreciado fruto es la bellota... ...que puebla el suelo cuando madura... ...en la conocida época de la montanera. El cerdo 100% ibérico es una raza... ...que solamente existe en la península ibérica... ...está limitado a la zona donde existe este ecosistema... ...donde puede vivir. La adaptación que tiene es infiltrar las grasas... ...acumular muchas grasas en el interior del músculo... ...y sobre todo a nivel celular... ...que es la única especie que es capaz de hacerlo... ...para poder sobrevivir a los veranos. En la época de montanera pasa de unos 90 a 92 kilos... ...a una media de 160, 165 e incluso 175 kilos... ...es decir, duplica su peso corporal en tres meses. Persiguiendo su alimento hacen mucho ejercicio físico... ...andan y andan unos 14 kilómetros al día... ...cada jornada consumen tres kilos de hierba... ...y siete de bellotas... ...primero las más grandes y dulces... ...además de setas y otras plantas que van eligiendo. Contemplándolos, descubrimos más rasgos de esta raza autóctona. Los cerdos son muy curiosos y muy sociables... ...les gusta la compañía, les gusta estar todos juntos... ...siempre van en piaras de 40 o 50... ...pero son muy asustadizos... ...podéis ver que tiene el lomo plano... ...la grupa la tiene escurrida... ...luego son de patas altas para protegerse de los arbustos... ...y con el tobillo muy fino, como si fuesen bailarinas... ...porque eso le da agilidad... ...y luego la piel siempre es gris y homogénea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras el paseo campestre nos desplazamos... ...al casco urbano de Jabugo... ...para conocer las claves del proceso de elaboración... ...sus recetas y métodos artesanales... ...que se han ido transmitiendo en este sector... ...de generación en generación. Las salas de exposición... ...documentan con vídeos y fotografías... ...las distintas tareas y oficios implicados. Aquí es donde se originó la comercialización del jamón ibérico... ...todo el proceso se desarrollaba en el patio... ...todo lo que era la matanza y el desquice... ...a lo largo de la visita vamos a poder ver... ...todo lo que es el perfilado, la salazón, el secado... ...todo se hace manualmente, no utilizamos maquinaria. Tras el proceso del secado... ...los jamones se bajan aquí a bodega... ...donde se van a conservar y se van a dejar madurar... ...el tiempo que haga falta... ...normalmente es alrededor de tres años... ...los jamones de tamaño medio... ...pero los más grandes llegan hasta cinco años... ...Jabubo es el tercer punto donde más llueve de España... ...con lo cual tenemos la temperatura y la humedad... ...que necesitamos para poder curar... ...nuestros jamones de forma natural". De hecho estas condiciones no pueden controlarse... ...por medios artificiales... ...sólo mediante ventanas... ...cada pieza se revisa constantemente... ...y envejece hasta que el maestro jamonero... ...considera que está en el momento óptimo para su consumo. El resultado... ...un producto gourmet... ...reconocido internacionalmente... ...que se exporta por todo el mundo. La visita culmina con un taller... ...en el que nos enseñan que el corte... ...no es un mero trámite... ...es todo un ritual cuidado al detalle... ...que requiere de habilidad, conocimiento... ...y de las herramientas convenientes... ...aprendemos a identificar... ...las distintas partes de la pata. Lo que tenéis a la izquierda del plato... ...pertenece a lo que es la babilla... ...es la parte más estrecha... ...la parte que está menos protegida... ...como veis... ...siempre la grasa está a uno de los márgenes... ...tienen menos intensidad... ...tanto en aroma... ...buque... ...lo que tienen en el centro del plato... ...la maza... ...más equilibrada... ...más armoniosa... ...más elegante... ...si presionamos un poquito... ...vemos que la grasa fluye... ...por último... ...lo que tenéis en el lado derecho del plato... ...pertenece a la punta... ...es la terminación del jamón... ...tiene toques dulces... ...oxidativos... ...y lo que lo caracteriza más... ...es que tiene mucha persistencia en boca... ...porque... ...como siempre están colgados... ...toda la grasa... ...acaba en la zona de la punta". En la cata... ...entran en juego los sentidos... ...apreciando sus vetas y el brillo... ...tocando la jugosidad... ...o dureza de la loncha... ...y por supuesto... ...oliendo y saboreando sus matices. Continuamos nuestro recorrido por Jabugo... ...un pueblo que rinde homenaje... ...con esta estatua... ...a los trabajadores de Loro Serrano... ...una actividad en la que participan... ...familias enteras de la localidad... ...de algo más de dos mil habitantes. En la calle Barco... ...una de las más emblemáticas... ...constatamos que comer... ...en uno de sus mesones... ...es fundamental para conocer... ...todos los matices... ...de la gastronomía local. Son carnes muy agradecidas... ...son carnes que no necesitan mucho... ...para sacar ese sabor que tienen... ...que si la haces a la brasa... ...no necesita ningún tipo de condimento... ...por sus características... ...por la alimentación que han tenido esos cerdos... ...lo que le aporta la bellota a esas carnes... ...esos ácidos grasos que le aporta... ...es la que hace que tengan ese sabor tan intenso... ...es una cocina tradicional... ...de toda la vida de nuestra comarca". A unos pasos... ...la plaza principal también recuerda... ...a su mejor embajador... ...en ella se concentran el ayuntamiento... ...la iglesia de San Miguel Arcángel... ...y el casino. Más retirado... ...en la parte alta... ...está la Casa del Tiro... ...que sobresale por sus dimensiones... ...y su fachada bicolor... ...de piedra y ladrillo... ...de barro cocido... ...un edificio de principios del siglo XX... ...del arquitecto Aníbal González... ...originalmente... ...fue un pabellón de caza... ...y residencia de veraneo... ...de la Alta Sociedad... ...hoy... ...acoge el Centro de Innovación y Promoción... ...del Cerdo Ibérico de Jabugo... ...y desde él... ...se divisa... ...una amplia panorámica... ...del caserío. En nuestra ruta... ...las opciones de alojamiento son diversas... ...de regreso al término de Galaroza... ...nos detenemos... ...en uno de los que se encuentran... ...en plena naturaleza... ...y en el que se ha recuperado el enclave... ...de una vieja casa de labor... ...respetando las antiguas dimensiones... ...y características constructivas locales. Tiene... ...dehesa de castañar... ...alcornoque... ...una hectárea y media de... ...nogales de cultivo de nuez... ...y una piscina natural... ...sin cloro ni sal... ...se trata de que sea... ...lo más parecido a una poza de un río... ...el agua se recicla... ...a través de un sistema de... ...fito de depuración... ...con plantas acuáticas... ...filtros de gravas... ...de distintas granulometrías... ...y una pequeña cascada... ...que alimenta una fuente". En la antigüedad... ...aquí lo que había... ...era una pequeña vivienda... ...que era alojamiento de pastores... ...y un corral de 500 metros cuadrados... ...donde se guardaban borregas y... ...y cabras de los pastores... ...que iban en Trasumancia... ...pasando justo por el camino real... ...que iba de Galaroza a Castaño Robles". Es un punto céntrico del parque natural... ...del que surgen de forma radial... ...muchos más caminos... ...lugar de llegada... ...y de partida a la vez... ...de inicio... ...de bonitos senderos... ...en los que enredarnos de nuevo. La Parada Jabugo-Galaroza... ...es un andén con pasaporte directo... ...a una de las cunas del cerdo ibérico... ...esta especie... ...y las dehesas de Serra Morena de Huelva... ...conforman una unidad paisajística indivisible... ...son la herencia de una tradición ancestral... ...que hace posible el jamón de pata negra... ...y provoca al viajero... ...sensaciones infinitas. Para mí un regalo es cuando me dicen... ...Luis tenemos que ir a trabajar a Andalucía... ...porque una vez que yo llego aquí... ...me siento tan identificado... ...con Sevilla... ...que yo soy feliz... ...yo soy madrileño... ...he nacido en Madrid... ...pero venir a Andalucía... ...y particularmente a Sevilla... ...para mí es un gran regalo. Todos sus barrios... ...ese olor a flores... ...esa familiaridad que recibes de la gente... ...todo eso... ...si se conjuga eso es Sevilla. Comenzamos un viaje... ...por la comarca de Níjar... ...sus 60 kilómetros de costa... ...y más de 3.000 horas de luz al año... ...hacen de ella... ...uno de los referentes turísticos de Andalucía... ...pero más allá de sus playas... ...Níjar tiene otra cara menos conocida... ...que vamos a descubrir... ...guiado por sus paisajes rurales... ...y una artesanía... ...basada en la tradición ceramista... ...que dejaron los árabes... ...y a través de la Arruta de los Molinos... ...aprenderemos más sobre estos artefactos... ...que sirvieron para moler el grano... ...hasta mediados del siglo XX. Nuestra visita comienza en Cuebro... ...el pueblo más antiguo de la comarca de Níjar... ...recorrer estas calles es revivir otra época... ...como pasa con otras pedanías de la comarca... ...ya que sus poco más de 20 habitantes... ...continúan manteniendo las costumbres... ...de hace siglos... ...con sus fachadas blancas... ...mantiene el urbanismo tradicional de época musulmana... ...cuando se convirtió en un punto estratégico... ...para la defensa de esta zona de Almería... ...en la plaza principal del pueblo... ...nos paramos... ...a disfrutar de sus vistas... ...y a conocer su historia. Desde la plaza parte de toda la vista... ...al campo de Níjar... ...podemos ver los restos del castillo... ...el castillo del siglo XII... ...que es un bien de interés cultural... ...y que servía para vigilar desde aquí... ...todo lo que es el campo de Níjar... ...y para conectar con la torre... ...que la propia Níjar... ...tenía para vigilar... ...la zona que no se ve desde aquí... ...si había una alarma en el campo de Níjar... ...se daba aviso... ...por medio de señales de fuego... ...y la gente venía a refugiarse aquí... ...aparte la gente que conocía la sierra... ...sabía dónde esconderse alrededor". A pesar de encontrarnos en una zona semiárida... ...muy cerca del desierto de Tabernas... ...el agua brota de la montaña... ...y el manantial de la zanja... ...va liberando su contenido... ...hasta llegar a Níjar... ...para regar los huertos de la zona norte... ...un sistema que se lleva utilizando... ...desde el siglo XII... ...cuando la energía del agua... ...que corría libre por esta acequia... ...se utilizaba para moler el grano. Nos adentramos en este sendero conocido... ...como la ruta del agua... ...vamos a ver los restos de 22 molinos... ...que existían en la provincia de Almería... ...un camino salpicado de huertas y bancales... ...donde los vecinos cultivan... ...sus propios productos ecológicos... ...y donde el rumor del agua... ...nos acompaña y nos guía... ...durante los cuatro kilómetros del sendero. La ruta del agua es un tramo... ...de un GR de un gran recorrido... ...el 140... ...y tiene la particularidad de visitar... ...la mayor concentración de artefactos... ...de molinos hidráulicos del Mediterráneo... ...molino hidráulico que consiste... ...en una piedra de roderno... ...que va girando con la fuerza del agua... ...y transmite su energía... ...a una piedra de molienda... ...que hace la función de moler... ...tanto granos de cebada como de trigo... ...el molinero sabía cómo regular... ...la velocidad de esas piedras... ...para moler los distintos granos... ...que se cultivaban en la zona... ...sobre todo del campo de Níjar... ...toda la zona de esta... ...de Campo Hermoso, San Isidro... ...incluso del Parque Natural Cabo de Gata Níjar... ...en aquel momento era una zona cerealística... ...a lo largo del recorrido vamos a ver retamas... ...vamos a ver adelfas... ...vamos a ver mimbreras... ...vamos a ver distintas vegetación... ...de riberas de alto valor... ...y aquí tenemos... ...choperas, tenemos algarrobos... ...tenemos almendros... ...hay otra vegetación también de interés". Continuamos bajando hasta la villa de Níjar... ...y aprovechamos para descansar... ...en uno de los variados alojamientos rurales... ...que el visitante puede elegir en esta zona... ...rodeado por la Sierra de la Carcajá... ...este cortijo se conserva prácticamente intacto... ...desde que se construyó hace un cuarto de siglo. La suerte que tenemos en el cortijo... ...es que todavía podemos disfrutar del agua de Huebro... ...toda el agua del cortijo es agua de montaña... ...estamos rodeados de una naturaleza típica de aquí de Almería... ...pueden ver en el hotel y fuera... ...hay muchos naranjos, hay limones, hay esparto... ...es una de las zonas más verdes... ...cuando hacen la ruta del agua... ...y van viendo los distintos molinos... ...ahí es donde pueden ver los tomillos... ...hay alcaparras también... ...es una zona muy, muy rica... ...a pesar de ser casi desértica... ...pero es una zona muy, muy rica y digna de ver". Ya en Níjar nos acercamos... ...al jardín botánico del cactus... ...un paraíso de cactus y olivos... ...donde estas plantas se mezclan... ...con esculturas naturales... ...y donde es fácil perderse... ...entre esta vegetación traída... ...desde diferentes zonas del mundo. Estamos aquí en un desierto... ...y las plantas que yo tengo en mis jardines... ...son plantas del desierto... ...de diferentes sitios del mundo. El clima de Níjar para los cactus... ...es el mejor clima. Tenemos jardines del desierto... ...de Madagascar por ejemplo... ...pero también de Estados Unidos... ...de México, de Perú, Chile... ...y lo hemos puesto en una manera... ...que hay partes de jardín... ...donde disfrutas los olores... ...hemos juntado plantas... ...que tienen diferentes olores... ...y diferentes colores de la flor. Níjar es también famosa... ...por sus dulces típicos... ...así que vamos a aprovechar... ...para probar algunos de estos postres caseros... ...en una de las cafeterías del pueblo. Os recomiendo hoy... ...caseros de aquí de la zona de Níjar... ...que es muy típico... ...tenemos pan de naranja... ...y torta de manteca... ...y de la casa hacemos... ...tarta de queso y brownies. Níjar ha mantenido su herencia árabe... ...a través de los siglos... ...en el que se conoce... ...como barrio de los artesanos... ...aprendemos más sobre esta tradición... ...que se remonta a la época musulmana... ...estos recipientes de cerámica... ...que se utilizaban... ...para transportar y almacenar el agua... ...siguen elaborándose... ...con los mismos materiales... ...que se pueden encontrar... ...todavía aquí en la comarca... ...el barro rojo de Níjar... ...el engobe o caolín... ...de las minas de oro de Rodalquilar... ...y los óxidos... ...para decorar estas piezas... ...con los colores... ...que dan vida a esta zona... ...el azul... ...del cielo y el mar... ...el verde de los huertos... ...y el ocre del desierto. Lo que estamos haciendo ahora mismo... ...esto se llama engobar... ...cogemos las piezas de barro rojo... ...y le damos una capa de blanco... ...para poder pintarlo encima ¿no?... ...la cerámica de Níjar... ...lleva óxido de cobalto... ...óxido de hierro... ...óxido de cobre y manganeso... ...todos los colores... ...excepto el óxido de cobalto... ...los cogemos de Níjar... ...los colores de Níjar... ...son amarillo, marrón, verde y azul... ...desde aproximadamente 1950... ...se utiliza el azul... ...pero anteriormente a eso... ...se utilizaba solo... ...amarillo, marrón y verde... ...que eran los colores... ...que se sacaban de aquí... ...el marrón se coge de Rodalquilar... ...el verde y el amarillo... ...se coge de unas minas que hay en Huebro... ...y el óxido de cobre... ...que también se coge... ...un poquito más abajo de Huebro". Continuamos nuestra ruta... ...por esta singular comarca... ...y aprovechamos ahora... ...para acercarnos a ella... ...a través de su gastronomía... ...en la cocina nijareña... ...son famosas subtapas... ...que nos permiten disfrutar... ...de esas recetas tradicionales... ...donde están muy presentes... ...las plantas aromáticas... ...que crecen salvajes... ...en los alrededores... ...y que le confieren a los platos... ...ese aroma de los montes. Intentamos seguir la tradición... ...de las comidas... ...que nos enseñaron nuestra abuela... ...nuestras madres... ...tenemos por ejemplo... ...guisos como los gurullos... ...que se pueden hacer con... ...con verdís... ...con palomas... ...con caracoles... ...incluso hasta con jibia... ...también la berza... ...que es muy típica de aquí... ...porque la berza se cría en Níjar... ...y tiene un sabor muy dulce... ...y muy particular... ...pues una forma de conocer... ...la historia de Níjar... ...es descubrir todos esos sabores... ...de los que poseemos... ...por ejemplo... ...en la agricultura... ...tenemos... ...los calabacines... ...el tomate... ...fantástico... ...y... ...los embutidos que se hacen aquí... ...también son muy ricos... ...muy sabrosos... ...y todo eso lo aprovechamos... ...para utilizarlo... ...nuestros guisos típicos". Para finalizar nuestro recorrido... ...nos dirigimos ahora... ...al casco antiguo... ...en este barrio... ...uno de sus más característicos... ...podemos recorrer... ...el laberinto formado... ...por calles estrechas y empinadas... ...casas blanqueadas... ...y ventanas pequeñas... ...para evitar que entre... ...el intenso sol que baña... ...esta zona de Almería... ...un lugar perfecto para perderse... ...y desde donde podemos subir... ...a la Atalaya de Níjar... ...estamos en la Villa de Níjar... ...acabamos de ser declarados... ...uno de los pueblos más bonitos de España... ...y sobre todo recomiendo que visiten... ...lo que es todo el casco antiguo... ...tenemos calles estrechas, empinadas... ...las ventanas pequeñitas... ...por las muchas horas de sol... ...la Torre de la Atalaya... ...es una torre vicia... ...estas torres se comunicaban... ...las torres de la costa... ...con la torre nuestra de la Atalaya... ...que es torre de interior... ...y cómo se comunicaban ellas... ...lo que hacían era... ...que dentro de lo que es la torre... ...se hacía un fuego... ...y de esa forma... ...por el humo... ...era como se iban comunicando". Situada al pie de la sierra... ...Níjar forma un conjunto urbano... ...de gran atractivo turístico... ...su cuidada estructura de origen árabe... ...y sus calles tranquilas... ...con casas que reflejan la luz del sol... ...en cualquier rincón... ...hacen que el viajero sienta... ...la calidez del clima mediterráneo. En este entorno se mezclan... ...los paisajes áridos y secos... ...del desierto de Tabernas... ...con el verde más intenso de los árboles... ...que crecen salvajes en la montaña... ...el agua recorre libre estos parajes... ...y riega las huertas y bancales... ...donde se cultivan los productos ecológicos... ...que caracterizan la gastronomía nijareña. Un marco propicio... ...para disfrutar del aire libre... ...en plena naturaleza... ...una manera de descubrir... ...la cara menos conocida... ...de esta parte del Levante almeriense. New Domino Stateberg... ...envielos paisajes áridos... ...con el recién un scholars... ...de esta parte delalenne professional... ...aló 29 sueldos ambientales. ...y wingediasバrán... ...y esplos importantos. Despedimos el programa con una selección de vuestras fotos de viajes por Andalucía. Seguid enviándolas a nuestra cuenta de Twitter. Hasta el próximo sábado en el que volveremos con nuevas rutas.